En este momento, mi gente, los maestros van en dirección hacia el Palacio de Justicia de esta ciudad de Villaltagracia. Todos los maestros se dirigirán al Palacio de Justicia de esta ciudad de Villaltagracia. Burgos, Luis y Teoriente, mi canal, tu canal y el canal de todos. Llevándole a ustedes lo que ocurre aquí en Villaltagracia. ¡Ale, pre! Observa, mi gente, allá están los maestros congregados en la oficina, en la oficina de la Asociación Dominicana de Profesores, ALEP, sepcionar Villaltagracia, sepcionar Villaltagracia. Suscríbete a mi canal, suscríbete para que estés conmigo siempre, Burgos Music Orienta. Burgos Music Orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. Llevándoles en vivo y directo lo que ocurre aquí en Villaltagracia. Este es el canal que te orienta Burgos Music te orienta Mi canal, tu canal y el canal de todos Estamos llamándoles a ustedes todo lo que ocurre aquí Suscríbete Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal para que estés conmigo siempre Este es el canal que te orienta Mi gente de la República Dominicana Mi gente de los Estados Unidos y otros estados Estamos llamándoles a ustedes todo lo que ocurre aquí En Villa Altagracia Directamente desde Villa Altagracia Para mi gente de la República Dominicana Para mi gente de los Estados Unidos Y otros estados En este momento los maestros y maestras Congregados aquí Se dirigen al Palacio de Justicia De esta ciudad de Villa Altagracia Recuerden Que nosotros llegamos a ustedes Gracias y a nombre del Supermercado Juan Supermercado Juan Supermercado Juan En la avenida Caonabo 146 de San Francisco de Macorís Tu lugar de confianza En San Francisco de Macorís Supermercado Juan Recordándoles que el Supermercado Juan Tiene los kits Tiene los kits Los kits para esta Semana Santa Tiene todo lo que ustedes necesitan Para participar Para participar en lo que es la Semana Santa Para ir a disfrutar Para participar en esta Semana Santa Ya lo saben Ya lo saben Todo lo que ustedes necesitan Los artículos de Semana Santa Que están en el Supermercado Juan Supermercado Juan En la avenida Caonabo 146 De San Francisco de Macorís Suscríbete Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Para que estés conmigo siempre Burgos Music Orienta Burgos Music Orienta Mi canal, tu canal Y el canal de todos En este momento Los maestros y maestras Se dirigen al Palacio de Justicia Palacio de Justicia De Villa Altagracia Atención mi gente De la República Dominicana Y de todos los países del exterior Venga gente, venga pueblo Venga gente, venga pueblo A este canal Ese es el canal Que le lleva Los hechos convertidos en noticias Desde Villa Altagracia Mi gente Así está Villa Altagracia En este momento Así está Villa Altagracia En este momento Burgos Music Orienta Mi canal, tu canal Y el canal de todos En primicia En primicia Desde Villa Altagracia Villa Altagracia Mi gente Venga gente Venga pueblo Recuerden que Debajo de cada video Hay un botón Que se llama unirse Ustedes se unen a este canal Y dan un detalle Un detalle Lo que ustedes consideran Mi gente Con eso le dije Y le he dicho siempre Que le estaré llevando Imágenes Imágenes en vivo En primicia Para ustedes En este momento Estamos En la ciudad De Villa Altagracia La tierra De Sergio Varga La tierra De Sergio Varga Mi gente Estamos en Villa Altagracia Villa Altagracia Venga gente Venga gente Venga pueblo Venga gente Venga pueblo Esta es la ADP De Villa Altagracia Y los maestros De San Francisco De Macorís La ciudad de Jaya Dando apoyo Dando apoyo En solidaridad A la ADP De Villa Altagracia Esto es lo que se vive Mi gente Venga gente Venga pueblo Unido Jamás será vencido Maestros unidos Jamás será vencido Maestros unidos Jamás será vencido Maestros unidos Maestros unidos Jamás será vencido Combativa ADP A la calle otra vez Combativa ADP ¡A la calle otra vez! ¡Combativa ADP! ¡A la calle otra vez! Decirle que desde el año 2019 se están intoxicando los estudiantes de la comunidad de Báxima. Se le envió al ministro información sobre eso y no le llegó. En el 2023 también sucedió lo mismo. Se le envió comunicación y no le llegó. El 26 de enero del 2024 también ocurrió, se le notificó y no le llegó. Pero también el 12 de marzo ocurrió lo mismo. El ministro no se dio cuenta. Pero cuando el día 13 la sesión ADP, Miguel Tagracia, se necesita parar la ausencia para defender a esos estudiantes de esa comunidad, eso se le llegó al ministro. Y el ministro en tiempo récord demanda la comunidad de Miguel Tagracia, se cerró a la ADP. Pero le decimos, ministro, indolente, porque no escucha a la gente. ¡Ministro indolente! ¡Que no escucha a la gente! ¡Ministro indolente! ¡Que no escucha a la gente! ¡A-D-P! ¡Unida y compatida! ¡La ADP unida! ¡Vamos a ser avencida! Desde Miguel Tagracia le decimos al ministro de Educación y a las autoridades que no esperemos a que muera un estudiante, no esperemos a que muera un maestro, no esperemos a que muera un vecino, para entonces ir a dar el pésame. Queremos solución, que desde las autoridades puedan buscar la solución a esas intoxicaciones masivas que están pasando en los centros educativos, en la comunidad de Máxima. ¡Ministro! Presta atención a la comunidad educativa que le está llamando, porque no queremos que fueran los estudiantes, no queremos que fueran los maestros. ¡A-D-P unida! ¡Namás será vencida! ¡La ADP unida! ¡Namás será vencida! ¡La ADP unida! ¡Namás será vencida! ¡A-D-P unida y combativa! ¡A-D-P unida y combativa! ¡La ADP unida! ¡Namás será vencida! ¡A-D-P! Los maestros y maestras de Villalta Gracia en lucha, en lucha. ¡Calentando el brazo! ¡Y solo estamos! ¡Calentando el brazo! ¡Y solo estamos! ¡Calentando el brazo! ¡A-D-P! ¡Unida y combativa! ¡A-D-P! ¡Unida y combativa! En el día de hoy, se le conoce por faro a la seccional ADP Villalta Gracia por defender la vida de los estudiantes. Por defender la salud de los estudiantes, de los maestros y de la comunidad. Estamos frente a un ministro que no presta atención a lo que tiene que hacer, sino a lo que quiere estar es poniendo atención a lo que no debe. ¡Presta atención a los estudiantes y a los maestros! ¡A-D-P! ¡A-D-P unida jamás será vencida! ¡A-D-P! ¡Unida y combativa! ¡La A-D-P unida jamás será vencida! ¡A-D-P! ¡Unida y combativa! La vida está primero ante la educación, la vida está primero ante la educación, defendemos el derecho a la vida, porque si no hay vida no podemos tener educación. Si no hay vida no podemos tener salud, pero si no hay vida y salud no podemos tener educación. Primero está la vida, luego la educación, pero el ministro de educación no sabe eso, él no entiende eso, que primero está la vida, primero está la vida de los estudiantes de la zona de máxima, primero está la vida de los maestros que trabajan en máxima y en zonas aledañas, primero está la vida y después la educación. En este momento, mi gente, los maestros y maestras, los maestros y maestras de Villa Altagracia se dirigen al Palacio de Justicia y ya están haciendo entrada al Palacio de Justicia de esta ciudad de Villa Altagracia. Observen, mi gente, aquí lo esveran grupos de periodistas y personas de aquí de Villa Altagracia haciendo vivo lo que es, en vivo y directo desde Villa Altagracia, mi gente. Observen, mi gente, ya están haciendo entrada a las oficinas del Palacio de Justicia de esta ciudad de Villa Altagracia. En este momento, mi gente, estamos llevándole a ustedes lo que son los maestros de Villa Altagracia y los maestros que han venido de otras localidades, de otras localidades, de otros pueblos, así como los maestros y maestras de la tercera capital del país, San Francisco de Macorís, que han venido a dar apoyo a los maestros y maestras de la ADP de Villa Altagracia. Y eso es lo que se vive en el Palacio de Justicia, en el Palacio de Justicia de esta ciudad de Villa Altagracia. Suscríbete a mi canal para que esté conmigo siempre, Burgos Music te orienta, Burgos Music te orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. No dejes de suscribirte, a compartir este canal. ¡Cancelos! A compartir este canal con los niños de la República Dominicana. Con la palma, con la palma, pa, 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 pa educación sin intoxicación, 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 educación